Cristian Riquelme Cristian Riquelme Nino Se ve fino con el pelo largo ¿Quién? Se ve ultra salvaje No, no lo cacho Hola Cristian Te encuentro bien vino Pero no me acuerdo de tus personajes ¿Te fuiste de viaje? ¿Porque nadie te esta pescando a la tele? ¡Oye la señora Rígida! ¡Eh! 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 ¿Qué es la señora Rígida? ¡Trígida! ¡Trígida! Eso es lo rico de Chile ¡Al West! Oye primero muchas gracias por la invitación Y que rico estar de vuelta en Chile porque es... En mi país Yo estaba mucho de menos volver a Chile Es muy rico tenerte en Chile de vuelta Cristian Gracias Yo estaba mucho de menos en mi país Cuando cruzamos la frontera fue algo muy emocionante Así que feliz en mi casa, en mi país Rico Oye es que perdón para los que no saben Un pequeño paréntesis Cristian estuvo viajando durante 3 años Recorriendo todo... Oye y no al hotel eh En una motorhome En una motorhome En un camper, sí ¿Qué? ¿Tienes auto malo? Yo se lo arreglo oiga, no hay problema ¡Ay! ¡Claro! ¿Por qué hace el mecánico? ¿Qué le vas a contestar a la señora? ¿Por qué te fuiste Cristian? ¿Qué pasó? Eh... Yo me fui porque no tenía trabajo Estaba muy triste Y necesitaba... No, no, no Yo estaba contratado por... Justamente por Megas Estaba haciendo una serie que se llamó Cobre Que no se vio mucho Ahí yo le doy el... Le doy el beneficio a la señora Porque no se vio mucho Tuvimos 3,2 puntos de rating Pero... Igual era bueno Y... Pero eran cumplidores esos 3 puntos Sí Pero eran cumplidores Eran unos puntos espectaculares Sí, claro ¿Quién te quería? Eran 3 pero espectacular Y bueno, yo tenía un sueño hace muchos años Hace por lo menos... Desde que tenía 12 años De hacer un... Eh... Renunciar a todo lo que tuviera Y partir a viajar Y me casé Entonces decidí hacer ese sueño Entonces... En algún punto se... Me ofrecen otro contrato para quedarme Y yo... Le dije... Pucha, estoy entre las pá y la pared Porque por un lado preparé mi viaje hace mucho tiempo Me casé Mi señora quiere irse conmigo Ella, de hecho, me dijo ya ¿Voy cuándo? O sea... Hay una cosa compartida Porque además hay que decir, Cristian Que ella viene del mundo de las leyes Que es un mundo que uno pensaría Sí Que es un mundo mucho más cuadrado Más metódico Y dejar todo y irse a la aventura Y me tiene cortito ¿Ah, sí? Cuando casamos firmé un... Un mostreto grandote Ebra, Ebra ¿Tu mujer? Eh... No, no es brava Pero cuando me muestra los dientes me los muestra Claro Está bien Oye, que hay hartas que te quieren mostrar los dientes Porque... Con todo respeto Con todo respeto Yo antes te había visto en tus personajes en teleseries Aunque yo no veo otros canales Pero de repente hacía zapping Un zapping Y... Y me encontré con un Cristian mucho más ordenadito Eh... Con todo respeto Harto más pelo Pero si eran los personajes Eran los personajes Bueno, pero quiero decir que este Tarzán ¿Cómo está este Tarzán? ¿Cómo está este Tarzán? Perdóname Cristian ¿Perdón? Se pasó, ¿no? Oye, para, para ¿Por qué no te pegás un grito Tarzán? No Pégate un grito Tarzán No ¿Qué más? Algo bueno No, no Algo salvaje Quiero que te salen Atención chiquillas Esto es para ustedes Muchas gracias Oh, 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 oh Perdón Quiero... Quiero... Si Tarzán se traduce a eso al final Cristian quiero pedirle la opinión A alguien experto en opinión Señora Alejandra Valle Que opina de nuestro Tarzán Yo le iba a poner un... Un tres con ese grito Pero lo miro de nuevo Y le pongo un siete al tiro Por favor, por favor Por favor No puedo No puedo El grito marro Verdad Yo entré al canal y lo vi El grito marro ¿Te acordáis de... Quiere que te miro Claro, es como Ricky Martin Cuando decía Dile que me quieres Ay, Dile que me quieres Enciende tu motor Enciende tu motor Oye, el viaje que fue Bueno, casi tres años Un viaje, me imagino Con muchas cosas interesantes Momentos difíciles Sí, claro Momentos de emoción ¿Cómo estar viviendo En una camper con tu mujer Los dos solos Y recorrer el mundo? Debe ser algo muy potente Al principio O sea, es un viaje lleno de adrenalina Porque el momento que decidimos partir Que fue en Canadá, en Vancouver Decidimos que el punto de inicio Va a ser el Mar Ártico Que es donde En esta serie donde dan camioneros del hielo Que es cruzar carreteras de barro Y llegando por lagos congelados Y cosas así Era muy difícil Entonces, enfrentarse a eso Era muy complicado Desde el no conocimiento Desde el no tener información Más que la camioneta Y vamos porque este es un sueño Y lo queremos hacer Eso fue muy difícil Y en un principio La convivencia En un espacio tan cerrado Tampoco era muy fácil Porque además, perdón No nos lleváramos bien Con tanto frío No podían tampoco salir Al exterior Eh, claro Pero por las cosas técnicas también De que teníamos que No sé, mira Si ahí está la camioneta Un espacio muy pequeño Entonces, las cosas Tienen que ir súper bien guardadas En ciertos lugares Para no pelearse Y la Claudia, mi señor Igual es Tengo una pregunta Tengo una pregunta Sí, adelante pastelito ¿Cómo es vivir en una casa rodante? ¡Chao! ¡Buena! Vamos ¿Sí? Usted sabe Eh, rico Yo tengo otra pregunta ¿Cómo es hacer el amor En una casa rodante? ¡Rico! ¡Rico! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Rico! Pero se mueve mucho ¿Cómo es? Bueno, adaptarse a eso también Que se mueve, claro Porque es básicamente Una casa sobre suspensión Se mueven los platos Se caen las copas Hay un swing que funciona igual ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero espérate En el Ártico En el Ártico En el Ártico ¿Cómo dormían? Porque tengo entendido Que no les funcionaba La calefacción Tenían placas solares Que se llenaban de nieve Entonces no pudieron calefaccionarse Más que con los cuerpos ¡Ah, qué rico! Pero de verdad No queda otra Tuvimos una experiencia Muy difícil Que un día Nos tocó una tormenta De menos 25 bajo cero Durante por lo menos 7 días Los dos primeros días Hubo menos 30 Menos 32 Entonces Se nos congeló el motor de la camioneta ¿Y encerrado la camioneta? No lo podíamos echar a andar La camioneta se alimentaba por paneles solares El camper Entonces el panel solar Alimentaba una turbina Que tiraba calefacción Y eso como se congeló Se empezó ahí la batería Y quedamos sin calefacción Entonces obviamente Era como ya Tranquilo Pero bueno Hay menos 25 bajo cero El termómetro Y no hay calefacción Y las cañerías del camper Que son de plástico Empezaron a reventarse Y eso pasó un día Pasó dos días El tercer día yo quería salir de ese lugar Era una carretera Que estaba entre Dawson City Un pueblo muy al norte En Canadá Que une el Ártico Y son 800 kilómetros de barro Y tierra ¿Y esos días se quedaron adentro del camper Los tres días? Adentro del camper, claro Habían venado Y algunos osos Y era como lindo Pero es allá la anécdota ¿Cuántos días tuvieron? ¿Cuántos días? Ahí estuvimos congelados Estuvimos cuatro días atrapados Adentro del camper Dos semanas en esa carretera ¿Y qué hicieron para entrar en calor? Fuera de broma Lo hicimos Los dos lo hicimos Sin agua Con agua Pero espérate Dormían cucharita Y no, yo me levanto O sea, dormían cucharita Con mucho Con la misma ropa térmica Y yo subía cada tres horas A sacar el hielo Los paneles solares Para que se alimentara la batería Y después de cuatro días Cuando ya no pasaba ni un auto Porque una carretera Cuando estaba en el norte Muy al norte Metíamos una Fuego Yo puse fuego debajo Del motor de la camioneta Una parrilla que teníamos Y eso calentó el cárter de la camioneta Se derritió el aceite Y después de ocho horas Por lo menos con ese calor Pudimos salir manejando Pero fue una experiencia igual Eso Difícil Difícil Pero bonita Yendo a la pregunta Fue bonito Vamos a ver Si la gente te creyó Cristian Atención El renacido El renacido Exacto El rey También nos trazimos A la vista El rey Se ha llegado Estaawlana La revista